¡Suscríbete al canal! ¿Cómo le va a mentirar con algo así? ¡Mira, está loca! ¡Vamos! La que tiene que hablar es ella, ¿no? Ustedes van a hablar cuando quieran con su madre, pero antes me van a escuchar a mí. Por favor, sentate. ¿Ustedes nunca le mintieron a nadie? Sí, pero no es lo mismo. Yo nunca le mentiría a un hijo con respecto a su origen, Emilio. No es comparar, Emilio, por favor. No, pero supuestamente no tiene comparación. Esto es muchísimo, pero muchísimo más grave que inventarse una carrera en Los Ángeles o andar por ahí con un chico que la va de Robin Hood por... ¡Pero, pero, pero, pero se sientan! Siéntense. No hay que juzgar. Todos, todos vemos muy rápido la paja en el ojo ajeno. Y ustedes no tienen que juzgar a nada ni a nadie. Y antes de echarle algo en cara a su madre, piense una, dos, tres mil veces en sus propios errores. Cuando estamos sacados y nerviosos, todos hacemos cosas de las que después nos arrepentimos. Ella está destrozada y está pagando consigo misma, se está pagando sus propias culpas y sus errores. Yo les pido un poco de piedad, es lo único que les pido, un poco de piedad. ¿Qué? ¿Muy mal está? Ay, Brenda, está arrasada. Y Victoria, aunque todavía no la vi, me imagino que también debe estar destrozada, aunque ella se haga la fuerte. ¿Sabés algo de taekwondo? ¿Tenés idea? Obvio, sé de taekwondo. Ah, porque sos una grosa. Ponías la mano acá, la otra mano acá, tirabas unas patadas así y listo, ganabas todos los torneos. Sos lindo vos, ¿eh? Sos lindo. ¿De verdad me lo decís? En serio te digo, podrías ganar todos los torneos. ¿Sabés qué? Mi mamá, cuando era chiquita, yo, me decía eso. Ella sentía como que yo estaba siempre sobre un hormiguero. Porque era inquieta, me movía de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro, como si las hormigas me hubiesen picado el... Bueno, vos ya sabés. La cola. La cola. Sí, la cola, la cola. Y vos ahora me decís esto, justo, qué casualidad, ¿no? Yo te puedo enseñar taekwondo, yo sé. ¿Vos sabés taekwondo? Ok, ok, yo te voy a mostrar lo que yo sé y vos me enseñás a mí. Mirá, atención, ¿eh? Ah, no, sos una grosa. Tenemos que ayudarlas a salir de esto. Y yo solo lo puedo. Las necesito conmigo. Estamos juntos en esto. Perdón, Emilio, pero es mucho esto. Yo no sé si voy a poder ver a mamá sin enojarme. Brenda. Evita, no vayas al choque. Tené piedad. Perdón, pero no voy a poder. Mejor me voy. Natu, ¿vos también te vas a ir? No. No, yo me quedo. Somos vos y yo cuidando a la familia. Ah. Ay, Natu. Hay una versión que dice que Paul McCartney se murió en el 66. No. Sí, sí. Y que John Lennon lo reemplazó por un doble que tenía la misma voz. Pero eso que dice que en el disco de Abbey Road, McCartney andaba descalzo porque supuestamente la daban por muerto. ¡Esto da gilada! No, era un cortejo fúnebre. No, era como que están... Comprá todo, comprá todo. Pero... Qué lindo encontrar charlando así. Hola, hermano. Hola. Hola, Brem. Chicos, lo necesito mucho. ¿Qué pasó? Contanos. No sé por dónde empezar. Tenemos que pensar en contratar a alguien más. O que vuelva esta chica que estaba antes. ¿Cómo se llama? ¿Sofía? A ver, ma. Come una porción. Dale. ¿Y aquí te lo corté? Mamá, estaba la heladera vacía. La casa sin limpiar. Realmente no podemos vivir así. Tenemos que contratar a alguien, ma. Emilio no da basto. Dale, come un poco. ¿Querés que te pida otra cosa? No tengo apetito. Permiso. Si querés más postre no hay problema. ¿Le das a Paula? Hola, Natalia. No, yo estoy llena, ¿eh? No puedo más. Si está llena, no puedo más, entonces. Sí, no puedo más. ¿Cómo estás? Acá estoy con mi mamá. Sí, sí, ya estoy enterado de todo. ¿Hablaste con Marcos? Sí, sí, estaba desconsolado. Y si me imagino, nadie se podía esperar que las cosas salgan así. Sí, la verdad que no. Y vos, Morucha, ¿cómo vivís todo esto? Sí, ¿cómo se puede? Ah, qué linda que es la camita. Te tenés que lavar los dientes todavía, ¿eh? Sí, ya sé, ahora voy. Bueno, yo ya sé que vos te dormís solo, que sos un señor, pero me voy a quedar un ratito con vos porque quiero que tu papá hable en privado. Pero no es privado, es Natalia, la novia. Ah. ¿Necesitas algo? No, por el momento no. Sabés que estoy, ¿no? ¿Sabés que estoy siempre con vos? Sí. No sabía que tu papá tenía novia. Sí, pero igual están en pausa. ¿En pausa? Sí, Natalia igual es re linda, hicimos obra de teatro con ella. Ah, mirá vos, a mí me encanta actuar. Y bailar y cantar. Natalia no sé cómo canta, pero actuar, actúa re bien de princesa. Nos vemos mañana y hablamos tranquilos, ¿sí? Sí, sí, por supuesto, cuando quieras. Te amo, te amo, no lo olvides. Yo también. Acá te traje todo lo que me pediste, te puse ropa formal, informal, tus zapatos preferidos. No te traje todos tus zapatos preferidos, porque es un container precisado, ¿entendés? Gracias. Te traje también ropa así más relajada, cremas, perfumes, ropa para dormir, todo está acá. ¿Mi notebook la trajiste? Sí, porque pensé que la ibas a necesitar. Sí. Vos sabías todo por mi mamá, ¿no? Sí. Sí. Ahora entiendo tus reacciones y tus palabras para conmigo, para con mi madre. Por eso estabas tan raro últimamente. No, pero... Está bien, Emilio, igual, la verdad es que no es necesario que me digas nada. Sé perfectamente que la decisión de mi madre de hablar conmigo tiene que ver con vos. De hecho, me mandaste a la iglesia. No, pero no podía decírtelo. Yo te tenía que enfrentar tu madre. No, yo. Yo sé que fue muy duro para todos, sobre todo para vos, pero a mí me alegra que ella lo haya hecho. Bueno, está bien, de cualquier manera no quiero hablar de sobra. Yo le dije alguna vez que usted es una mujer increíble, que la amo, que la amo con toda mi alma. Como nunca amé a nadie en mi vida. ¿Te lo dije? ¿No? No. ¿No? ¿Nunca se lo dije? No, no creo. ¿Eh? Dígamelo, Marcos. Sí. Usted es una mujer increíble. Y la amo. La amo, la amo, la amo como nunca amé a nadie en mi vida. Como nunca. ¿Qué? Lo único que quiero que sepas es que de verdad yo no tengo rencor hacia vos. Que entiendo que habrás sufrido con esta situación. No te imaginás cómo, corazón. Sí, se te nota más tranquilo ahora. Sí, a vos también te... Bueno, no me puedo imaginar cómo estás. La verdad, ni me imagino, pero luego te digo que no te entregues, Victoria, que luches. Porque esa luz que vos tenías antes, esa luz que Marcos te desper... Marcos te despertó a la vida, Ricky. Pero esa luz... Esa luz es tuya. No la pierdas. Yo al tiempo no lo puedo volver atrás. Y hay una parte mía que se murió en esa iglesia. Para bien o para mal, nunca voy a volver a ser la misma. No sé cómo hacer para perdonar a mi mamá. Bueno, pará, pará. Date tiempo, acabas de pasar. Sí, pero no quiero ni volver a mi casa. No tenés que volver. Nos podemos quedar acá. Podemos pasar la noche acá. ¿Querés? Bren, yo no sé cómo ayudarte, pero para lo que necesites, estoy, ¿eh? Lo que sea. Gracias, Ciro. Me voy. Los dejo para que hablen tranquilos y... Dale, gracias. Chao. Chao, gracias. Vení. Vení. Todo el cuerpo cansado. Ya no hay más. Pasa. Pasa en estas situaciones. Pasa. Y vos también estás mal por lo de tu mamá. Y la verdad que sí. Entre los dos no hacemos uno, ¿eh? Pero estamos juntos, mi amor. Sí, eso sí. Es lo importante. Sí. Cerra los ojos. Ok, ok. Ya estoy afuera, ya estoy afuera. Uh, tío. ¿Cómo está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya te echó tu hijo? Me fletó, me fletó. Es increíble, ¿eh? Estás firme con este tema de dormir solo todas las noches. No, no, olvídate. Puso primera, ya está. Sí, puso primera. Increíble. Increíble. Y bueno, ahora el que extraña contar los cuentos soy yo. ¿Ah, sí? Qué cosa, ¿no? Porque antes, cuando le contaba los cuentos, no sé, veía a uno, pispiaba que era medio largo el cuento y decía, uy, la que me toca. Y ahora, nada. Me doy cuenta que me gustaba compartir ese momento con él. Ya va. Y así es la vida, ¿no? Uno quiere siempre lo que no tiene. Puro cambio, puro cambio, puro cambio. Sí. Y con los chicos más crecen tan rápido. Tremendo, tremendo, ¿no? Yo me... Parece que fue ayer que... Nada, que daba los primeros pasos, que pateaba la pelota. Paula, eh... El paso quiero decirte que... Estoy muy conforme, ¿no? Me siento... Tranquilo con... Qué susto, ¿no? Me asustaste, no sabía qué me ibas a decir. No, 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 no. No, no, no quiero asustarte. La verdad es que hay que decirle esa cosa. Me siento tranquilo. Bueno, muchas gracias. No, no, y este... Ahora que tomás un vinito y, por favor, esto lo hago yo, ¿no? No, esto lo hago yo. Mirá, tenés una bandeja muy chiquita, pero te prometo que... ¡Ay! Perdón. Perdón. Perdón, 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 perdón. Por favor. Ay, no, 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 no. Mirá la camisa. No, la camisa, la camisa, la camisa. Te la planche ayer. Perdón. Está bien, está bien. Quédate tranquilo. Esto lo hago yo. Yo lo arreglo todo, ya tranquilo. ¡Ay! Qué mimosa me pone este lugar tan íntimo. ¡Ah! Sí, este... En realidad es como un bar de amigos, viste, no... Sí, pupi, levantamos un poquito el ánimo, ¿eh? ¿Cambiamos a carita? ¿Vos me podés dejar tranquilo un rato? Bueno, no te das cuenta que estoy trabajando. ¡Ah! Ay, nosotros no estamos trabajando. Mirá cómo te dejamos el bar. Está lleno de gente. Te pusimos velita. Te trajimos un cantante recopado. ¿Qué más querés? Vamos a dejar un poquito el amor de lado, papá, ¿eh? ¿Dejamos el amor de lado o no? Bueno, justo conmigo... No vamos a dejar el amor de lado. Ah, esa es verdad. Esa es verdad porque Tian es un cantante. Tian, tus canciones son para enamorarse. Así que vamos a hacer una cosa. ¿Vamos a cambiar la propuesta? Esta noche vamos a conocer otro amor. Un amor nuevo. Otra chica. ¿Vos no entendés que lo mío no es amor? Lo mío son penas. A las penas también le canto, ¿eh? Pero para olvidárselas. Hay que mirar siempre para adelante, pupi. ¡Esa es, pupi! Vamos a hacer un... 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 ¿Qué querés? Un medio y medio. ¿Está un medio y medio? Vení. Eh, es que amargo. Esto es un amargo. Es siempre así, ¿eh? Vos no te preocupes porque... Bueno. Llegó la hora. ¿Estás todo listo, Máster? Cuando quieras. Vamos arriba, entonces. Estamos listos los dos, ¿eh? Vamos, entonces. Este le confianza. Vamos, papá. Como siempre. Como vos sabés, ¿eh? ¿Sabés si va a durar mucho el recital? Porque no quiero que nos robe tiempo en la noche. No sos de noches cortas, ¿no? ¿Victoria es hija de Pepe? Sí, viste. No puede ser. No, no lo puedo creer. Sí, no lo podés creer, pero es así. No. No, es mentira. Marcos, es mentira. Sí, te estamos jodiendo, sí. Ay, qué susto. Victoria es hija de Pepe, que tiene un cacote en la cabeza, vos. ¿Lo entendés? Es hija de Pepe, sí. Claro. No, claro. Sí. Con razón. ¿Qué tiene? Hoy Lorenzo nos dijo que Victoria se alejaba de la empresa. Ahora me cierra todo. A Lorenzo, escúchame. Se me atracaron de la comida. No me lo nombré más. No jodas más con Lorenzo. No jodas más. Le voy a recagar a trompadas que no jodas más. Madurá. Madurá. ¿Cómo me lo va a cagar a trompadas? Yo no me olvido de las cosas. Bueno, pará un segundo. No me olvido. ¿Pueden parar de discutir, por favor? Por favor, estamos en la mesa con todas las cosas que están pasando. Yo paro de discutir, pero no me olvido de las cosas. Lo voy a cagar a trompadas. Pero, pero, con claro. Se lo digo a las dos. Lo voy a hacer. Escuchá a la mamá, mamá. Bueno, está bien. Van, por favor, con todo lo que está pasando. Caramba. Eso ya está, se terminó. Bueno, ya está, se terminó. Escúchame a mí ahora lo que te voy a decir. Noelia hoy se va a quedar a dormir acá en casa. ¿Eh? Sí, pues no lo quiere ver a Pepe. Yo me voy a dormir en el patio, no me importa. Si hay máquina, ¿qué hacemos? No, yo pensé, no, mejor va a estar más calentita en la pieza de flor. ¿En la pieza de flor es mi pieza? Mamá, no entro ni yo en la cama chiquita, voy a meterme con Noelia. ¿Pero cómo te vas a meter vos con Noelia? Vos vas a la pieza de arriba. Vos me muero de frío en la pieza de arriba. Vos viste el frío que hace ahí. ¿Y vos querés que tuve a Noelia que está embarazada? ¿Eh? No, no, bueno, todavía me abrigo. ¿Dónde está Noelia? Ah, salió con máquina, se fue a... ¿A dónde se fue al bar del telco? No, 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 no. ¿A escuchar a un cantante que vino del sur? ¿Ah, sí? Sí. Está bien. Va a ser bien, así se distiende un poco, ¿no? Sí. Hola a todos, buenas noches. Es una alegría enorme para nosotros presentarles a este músico excepcional, con ustedes, Tian. ¡Bravo! ¡Bravo! Hoy mi alma busca su lugar Todo se vuelve soledad Dolor en mí Hoy mi corazón a la mitad Te llama a gritos y no estás Solo queda un silencio Pará, pará, déjame escuchar Sí, escuchá Sentí, sentí la canción La luz de las velas Te quiero dar besitos Dame la orejita No, pará, que no me... No, pará Pará ¿Estás con tu chumito? No, estoy sola. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás así? No entiendo. ¿Qué es lo que viniste a decirme? Me pasa que estoy tratando de olvidarme de vos. Y no puedo. Me voy a casa solo, me tomo un whisky, es peor. Estás en cada trago, en cada pensamiento, te lo juro. No puedo olvidarme de vos. Y te juro que me encantaría odiarte, pero no puedo. Te amo, Hachi. ¡Gracias! Nada, un poquitito tienes. Ponele, Ponele. ¡Ponele, compañero! ¿A dónde vas con mi hijo? ¿Querés tomar algo más? ¿Te traigo? Noé. ¡Ey, Noé! ¿Qué pasa? ¿Qué no es? Noé. No me puedo olvidar de vos. Te juro que no sé qué hacer. Sos la mujer más increíble que conocí en mi vida. Me muero de ganas de abrazarte, de hacer el amor con vos. Ya no puedo más, te juro que no puedo más. Te amo, Angie. Mírame. Te amo con todo mi corazón. Hola, soy Lorenzo Amador. Déjeme su mensaje. Hola, Lorenzo. Soy yo. Flor, te quería decir suerte en la reunión. Contá conmigo para lo que necesites. No te olvides que tenemos pendiente un beso.